Bienvenidos a este maravilloso juego, vamos a continuar, vamos allá Muy bien, pues aquí continuamos con el pato, el cerdo y el colnuto, vamos para allá Vámonos Vale, casi no hay nada Vamos por el pasito, vamos por el pasillo este de aquí Vamos para allá No confío en la voz que no viene de una boca El puerto Aquí voy yo Vamos por aquí, hay cuatillas Vamos a ver Perdón, he estado fuera de la zona mucho tiempo Aquí hay cuatillas también, sí ¿Qué me estás contando? Vamos por aquí Vamos por aquí Vuelvo aquí Vale, 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 vale Lo malo de ese Que aparte que es muy grande Tiene una pedazo de vida Que lo flipas Vamos por aquí O sea Vamos a ir aquí Vamos a investigar por aquí Vamos a investigar por aquí Un poquito Antes de ir a... A... A por ahí sí Vamos por aquí, sí hay cositas una carta muy bien muy bien en el fondo pues más enemigos pero muchísimos más parece que esto hay que tomárselo con mucha calma que pasa, que pasa que pasa es una pequeña cinta es la fuente de las aguas las aguas, las aguas, todo la corte de las aguas probablemente no es útil la corte de las aguas va a durar unos años pero algo me dice que la corte de las aguas va a causar a ella un mundo de dolor me parece a mi que vamos a tener que irnos y cuando tengamos un poquito más de nivel venid para acá están muy chetados tienen escudo y lo podemos sufrir un montón así que y se mató a este no no porque este de aquí fijaros cuánta protección y cuánta vida tiene nos vamos nos vamos para allá nos vamos ahí a los otros dos por dónde era a todo esto era por aquí por aquí por aquí por aquí por allá creo que era por aquí nos vamos ahí a las otras zonas y luego venimos para acá y así subimos un poquito de nivel de vida y muchas muchísimas cositas más muchas mejoras las armas y todo eso así que vamos para allá muy bien vamos a mirar por aquí y limpiar la zona aquí ya he descubierto otra cosa el nivel no está tan alto no tienen tanta protección de escudos como el otro vale aquí no hay nada vale ahí hay dos vamos vamos a ver por aquí allá al fondo brilla algo vamos a por él a la saca vamos para allá vaya tela vaya tela hay tres cuatro cuatro enemigos cuatro enemigos bueno era un poco y parió la vamos a ver si podemos hacer una cosita trequitrín trequitrán vale este este está un poco más separado podemos ir a por el primero y en sigilo pues no lo cargamos vale brilla aquí una cosita veo que hay allí dos dos robots con su escudo correspondiente vale pues lo mejor es que cuando venga para acá le dale su medicina desde aquí más o menos no lo cargamos en silencio chachipeluli se acerca se acerca y sorpresa hola que tal todo bien felicidades se ha tocado el bingo línea y el último estupendo estupendo no solo eso quiere decir que va a costar un poquito vámonos por aquí a ver que hay por aquí muy bien vale aquí arriba hay dos más y son fuertes vamos a ver por aquí si hay algo para hacer no ahí hay otro tío del hacha y aquí hay uff 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 que lo vamos a por él vamos a por él vale primero vamos a dar un poquito de caña vamos a allá y la tumbamos uy uy vaya tela mira cómo se mueve, mira, 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 le está dando algo ahí, claro, es que le doy muy fuerte epa, 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 ahí va el tío del hacha venir, venir, que le vamos a dar kinder sorpresa kinder sorpresa ahí está y no me deja nada qué perros, son unos perros pues muy bien, pues, a ver qué hay por aquí si hay algo venir mira, aquí hay una cosita a la saca por aquí se puede ir, ¿no? vale vale, vale, vale pero qué pasa, que aquí hay dos pero aquí arriba hay otros dos que si ataco a los de abajo los de arriba van a decir ¿eh? ¿qué pasa? y se van a cabrear así que lo que podemos hacer es lo siguiente pasar de ellos de momento nos vamos por aquí y aquí creo que había por 70.000 personas por aquí no hay más lo que pasa es que estos de aquí son unos cabrones podemos a ver podemos hacer una locura la locura la locura bueno, si podemos contra estos dos y después a los de arriba porque los de arriba vamos a ver vamos a ver atacamos a estos dos vamos a intentar si no tenemos otra porque lo de allá va a ser más difícil aquí que hay una cosita muy bien pero lo vamos a hacer desde el tejado a ver si se puede nos vamos para acá vale vale quien tenía el que este que tenía esto vale 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 mali mali ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! Vamos a ver... ¡Vamos! ¡Vale! 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 tenemos aquí y si nos deja vale y ahora que pasa que nos vamos con el pato para arriba mientras que le damos, no, le damos ahí, al tío de ladrón vale, ahora tenemos tres turnos que podemos darle al tío de ladrón y volvemos al tío de la trompeta, destruyamos al tío de la trompeta ahí está, ahí está y ahora venimos con este venimos con este y hacemos vamos watch 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 ¿Qué tal? La hacemos matar y no así. O así. Así. Ya venimos. Y decimos adiós, muy buenas. Feliz Navidad. ¿Veis? Así se hace las cosas. Así se mata al tío de la trompeta y al tío del arma. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Tenemos ahí un caos. Tenemos. A tres tíos ahí arriba. Lo va a dar por saco. No hay cuatro. Contando con el de allá. Con el del fondo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues... Pues, pues, pues. Desde aquí no puedo atacar. Así que... Me bajo. Vamos. Lo que podemos hacer es subirnos aquí arriba. Y a lo mejor desde aquí arriba los tres... A ver. El mentalista. Puede coger aquel de allá. Mientras que el... Este... Le voy a dar a ese. Es que tiene un rango muy bajo. Vamos a intentarlo desde arriba los tres. Es... Venir, venir. Vamos para allá. Ponemos la luz. Para poder ir un poquito más rápido. Eh... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hostia, que me meto en la boca del lobo. No, mira. Aquí tenemos la escalera. Ya decía yo. Y desde aquí... Esto ya es otra cosa, mariposa. Esto no lo había cogido yo. Mmm... Qué raro. Desde aquí podemos hacer mucha pupa. Desde aquí. Cerdito, cerdito. Aquí. Y este... Se va a ir aquí. El mentalista. Muy bien. Pues desde aquí... Con esto y un pastel... Hasta mañana a las tres. Continuamos. Emboscada. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a ir... A saco. ¿No ves? Mmm... Que llega. Ostras que llega. Ostras que llega. le destrozamos a este tío vamos a destrozarle no porque este vamos a destrozarle porque otra cosa un 50% de darle no cuando este es más cerca le damos con más seguridad vamos allá eso por ahí Rodrigo hombre que me ha escuchado el enemigo hombre eso por ahí anda 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 que daño hace esto que ridículo que ridículo que ridículo vamos a ponerlo así es es ahí viene el francotirador intentando matar a su propio amiguito Sí, sí, pues ahora me tocará a mí. Prepararos porque se avecinan tormentas. Eso por ahí. Eso por ahí. Y eso por ahí. Vale, queda uno. Bueno, queda dos. Mejor he dicho. Me hace mucho daño. Dice que no. Vamos a moverlo aquí. Vamos a subir. Y decimos, hola, ¿qué tal? No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. claro, ya dejé adiós vámonos para acá ya le queda poco al de abajo también le queda poco un momento eso por ahí y eso por ahí y con esto y un pastel se hacen las cosas con estrategia pura y dura se coge todo, todo, todo que venga ahí que bueno que se han quedado ahí enganchados que se han quedado ahí ahí va a estar ahí seguíme ahora se teletransportan y vienen conmigo por aquí abajo puede haber cositas por aquí abajo no no vale pues nos vamos al siguiente siguiente zona nos vamos para allá esta zona ya está limpia genial nos vamos para allá vamos para allá eeeh vam 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 vamos para allá eh, por dónde era por ahí no 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 por ahí aquí así que suscribirse, darle like y hasta pronto, chao